Sí, exactamente. Bueno, el día de ayer se produce el hallazgo de una persona sin vida, quien sería menor de edad, y de acuerdo a denuncia que habría radicado la progenitora en sede de Comisaría Primera en horas de la madrugada, se puede determinar, de acuerdo a las características, por supuesto, las vestimentas, física y demás, y después, previo reconocimiento en el Instituto Médico Legal, la identidad del menor a la nariz, de 15 años. Entonces, una de las hipótesis determinaría eso, que sí, habría sido asesinado. En el día de ayer se realizaron una serie de allanamientos ordenados por el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del doctor Leesma, donde arrojó como resultado el secuestro de distintos elementos y la detención de dos personas sindicadas en la autoría del hecho. El incendio, bueno, se produjo en un domicilio donde se hizo un allanamiento, o en materia de investigación, con respecto a si tendría que ver o no con el hecho. Y, bueno, las medidas determinadas por el Ministerio Público de la Acusación, es de acuerdo a indicios con respecto a la autoría del hecho de los diputados y posibles otros involucrados en el mismo. Habría una relación previa entre la progenitora y los sindicados como autores, que posiblemente habrían originado una sustracción de un vehículo de justamente los autores y una venganza con la búsqueda del menor y, bueno, el desenlace.